Extraordinario, eso es lo que vemos detrás de nosotros, que es la imagen viva del maestro, es la imagen hermosa del maestro Seferino con esa sonrisa que lo caracterizaba y con ese movimiento de baquetas con el que visitó los espacios más importantes en el ámbito de la cultura. El maestro Seferino Andayapa fue galardonado en 1973 por la Medalla de la Paz por la ONU en Nueva York en 1990 fue premio Chiapas en la rama de las artes, en 1993 premio a la excelencia europea en París, Francia y en 1996 premio nacional de las artes en las ramas de las artes y tradiciones y 2009 fue nombrado creador emérito del Sistema Nacional de Creadores del Fonca. Esto usted podrá tener la oportunidad de conocer y estar cerca de él, del maestro Seferino Andayapa Arralda que yace su imagen perpetua en ese lugar que sabemos que para él era el mejor, el Parque Jardín de la Marimba donde estará arrullado y acompañado por las maderas de esta tierra hermosa que lo acompañó a lo largo de su vida. Estamos muy emocionados, muy contentos porque tenemos la oportunidad de rendirle homenaje a este gran hombre que ahora jóvenes y los no tan jóvenes y las nuevas generaciones conocerán de la historia de este gran hombre que hizo hacer el nombre de Chiapas muy grande en los espacios más importantes donde se demuestra la cultura y a través de la marimba que nos identifica la marimba chiapaneca. Amigos que nos ven a través de México TV, esta es nuestra gente, estos son los grandes hombres que tenemos en Chiapas y usted podrá conocerlo y saber de él aquí en el Parque de la Marimba y también en la Casa Museo de la Marimba que está enfrente de nosotros donde conocerá la historia viva del maestro Seferino Andayapa y la historia de los grandes músicos que tenemos en nuestro estado. Bienvenidos, esto es con el son de la marimba y a disfrutar porque la fiesta ya comenzó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a ver señores, palmas arriba, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.